a ver que yo me entere estamos en los 90 o en 2019 es que macho Godzilla Aladín Toy Story Blade Runner Men in Black porque la cartelera de cine de hoy es igual que la hace 20 o 30 años es que el cine no ha podido avanzar nada igual es que se le tiene que dar otro punto de vista hola soy Juan Francisco Martín y soy estudiante predoctoral de Lidivel aunque no lo parezca hoy no vengo a hablar de cine sino de ciencia pero ciencia de verdad no ciencia ficción imaginémonos que tenemos un grupo de personas que a todos les gusta el cine pero hay gente que le gusta ir a ver películas románticas películas históricas películas de superhéroes de terror es decir que tenemos una característica que les diferencia entre cada uno de ellos eso sí aunque a todos les gusta el cine las películas que se imiten actualmente sólo lo deben atraer a un 20% de todos ellos es decir que el 80% restante no les atrae las películas que se imiten actualmente hoy en el cine y no sólo eso es que las películas que se imiten hoy en día son las mismas de los años 90 este ejemplo sirve para explicar el tema de que les vengo a hablar hoy el cáncer de colon el tercero más frecuente en nuestro planeta de todas las personas que padecen cáncer de colon avanzado sólo el 20% de todos los pacientes responden al tratamiento actual que existe contra este tipo de cáncer el 5-fluoracilo junto con el irinotecán o el oxiplatin estos fármacos son los que se llevan usando en los últimos 30 años igual que pasaba con las películas por tanto el 80% restante adquieren resistencia a estos fármacos que acaba de mencionar un pequeño spoiler no todo es tan dramático se ha mejorado mucho en los últimos años en estos grupos investigamos especialmente a la misma proporción de personas que les gusta ir a ver películas del espacio ya que todos tienen en común atención inestabilidad de micro satélites que esto no quiere decir que pequeños satélites del espacio se vayan a caer de golpe es una característica genética que permite identificar a este grupo de pacientes normalmente en el cine las películas se emiten en dos dimensiones pues en ciencia pasa algo similar utilizamos modelos celulares en dos celulares en dos dimensiones es decir que crecen de forma plana en una placa pero nadie negará que si quieres acercarte más a la realidad en el cine tienes que ver las películas a lo grande en tres dimensiones donde puedes apreciar tanto la forma como el volumen por nuestro grupo queremos darle este enfoque diferente queremos utilizar modelos tridimensionales que se acerquen mucho a la realidad del paciente a partir de muestras tumorales del paciente que padecen cáncer de colon somos capaces de generar modelos tridimensionales es decir que en una simple placa podemos generar una especie de colons en miniatura raa informa el plural de colon es colones claramente estos modelos nos permiten acercarnos mucho más a la realidad del paciente que queremos estudiar a partir de aquí nos ponemos la pajarita y nos convertimos en la prestigiosa academia de cine que hace entrega de los premios oscar visualizamos el efecto de hasta 500 fármacos a la vez sobre nuestro modelo tridimensional cuando tengamos los mejores tratamientos que obtengan las tatuillas doradas los probamos en modelos animales más fieles a la realidad cuando recopilemos todos estos datos podemos ver dos cosas primera porque los fármacos que hemos probado ahora funcionan mejor que los de antes y segundo porque la inmensa mayoría de los testados anteriormente no han funcionado es decir porque ha habido resistencia a estos fármacos nuestro objetivo final es utilizar técnicas de modificación genética que parecen sacadas de películas como jurassic park para poder revertir la resistencia a los fármacos a estos pacientes esperemos que con su ayuda nuestra investigación pueda pasar de la gran pantalla de la ciencia ficción a la realidad de todos sus hogares y 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